Por supuesto que estamos todos pendientes del índice de inflación, nos enteramos que está bajando, se acercó al 11% en el mes de marzo, pero ¿cómo venimos en abril? Estamos todos muy asustados por las tarifas de energía eléctrica que estamos recibiendo, que multiplicó el valor por lo menos por dos veces o más, o mucho más en algunos casos. Estamos pendientes de cómo van a venir las facturas de gas. Bueno, lo cierto es que los analistas de la Fundación Libertad y Progreso están constatando que en los primeros 15 días de abril la variación fue de 9,5 y prevén que esa variación se va a sostener. Es decir, a ellos le está dando que abril va a tener una inflación de un dígito. Para entender un poco más al respecto, estamos en comunicación con Eugenio Marí, que es economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. ¿Qué tal, Eugenio? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? Un gusto estar hablando con ustedes. Muy bien, por suerte. Bueno, Eugenio, ¿qué es lo que ustedes notaron que se desaceleró en el comienzo del mes de abril y que lleva este índice a continuar bajando? Bueno, cuando hablamos de precios en Argentina, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos dos grandes grupos de precios que se están moviendo a velocidades muy diferentes. Por un lado, tenemos los precios regulados, donde aparece más que nada la cuestión de las tarifas, tarifas que venían atrasadas, congeladas en muchos casos, y que en estos meses lo que estuvieron haciendo fue recuperando el terreno perdido. En particular en abril, la principal actualización de las tarifas viene del lado del gas, donde hubo aumentos promedio de más del 300%, y obviamente eso empuja el índice de precios hacia arriba. Del otro lado están los precios no regulados, los que están verdaderamente reflejando la inflación que está habiendo en Argentina. Y de ese lado tenemos una noticia que es relativamente positiva, porque los precios no regulados, donde aparecen alimentos, todo lo que tiene que ver con productos de supermercado y demás, bueno, esos precios en lo que va de abril se están moviendo a una velocidad de alrededor del 6% mensual. Con lo cual, estos precios lo que están haciendo es, nos están tirando el índice hacia claramente terreno de un dígito, y es justamente la buena noticia de este índice que tenemos hasta ahora. Eugenio, ¿por qué están bajando los precios de los alimentos? ¿Por falta de demanda, es decir, por caída del consumo, o porque se extralimitaron en los aumentos previos? Bueno, a ver, como toda respuesta, la realidad es que tiene diferentes factores. Yo diría que el principal factor que hay de fondo es que el Banco Central ha dejado de financiar el gasto público. Entonces tenemos un Banco Central que ya no imprime sin respaldo como si no hubiese un mañana, sino que está siguiendo una política monetaria más austera, que hay menos pesos volcándose a la calle, y eso obviamente ayuda a que la depreciación, o sea, la pérdida de valor de peso, se modere. Al mismo tiempo, tenemos el ancla cambiaria que estableció el gobierno. Tenemos un tipo de cambio oficial que se está moviendo poquito, y al 2% mensual. Y además, tenemos otra cuestión, que es que en diciembre y en los primeros meses del año, muchas empresas actualizaron precios con expectativas de que Argentina iba a seguir un sendero, un sendero económico, y ese sendero económico no se materializó. Hubo empresas que, por ejemplo, actualizaron precios pensando en un dólar de 1.500, y el dólar no está en 1.500, está cerca de 1.000. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? Bueno, las empresas que actualizaron por encima de lo que, digamos, son las condiciones actuales de mercado, lo que hacen es congelar el precio, dejan de aumentar, hasta que vuelven a estabilizarse en relación a los demás precios de la economía. Todas esas cosas ayudan a que algunos precios de la economía argentina, los no regulados, se estén moderando bastante más rápido de lo que se esperaba. Y su peso en el índice, ¿es tal que permite condicionarlo a la baja? No a la baja, pero a una desaceleración. Es así. A ver, por ejemplo, el rubro de alimentos, de alimentos y bebidas, es casi el 25% del índice de precios. Entonces, una desaceleración en ese rubro particular, obviamente te tira el índice, digamos, hacia la desaceleración. Entiendo. Y entonces, ¿ustedes están viendo que abril va a dar un... ¿Hay chance de que dé una inflación de un dígito? Nosotros abril, con datos hasta el 15 de abril y proyectando los 15 días que siguen, nosotros estamos estimando que va a cerrar en el 9%. Con lo cual sería el primer registro de un dígito desde octubre del año pasado. Y una señal más de que Argentina está yendo hacia niveles de inflación más bajos de los que vivimos en lo que fue finales de 2023 y principios de 2024. ¿Qué necesitamos para que esta tendencia a la desaceleración inflacionaria, a la baja, se sostenga? Bueno, lo primero que necesitamos es fortalecer cada vez más la independencia del Banco Central. No nos tenemos que olvidar que la inflación es una cuestión eminentemente monetaria. Entonces, si queremos una moneda sana, necesitamos un Banco Central sano. Un Banco Central sano es un Banco Central que tiene reservas, que no está endeudado, que no le presta plata al gobierno, y que esa condición de ser solvente y ser independiente está institucionalizada en una carta orgánica. Entonces, hoy el Banco Central está avanzando en la dirección, a mi entender, correcta, saneando su balanza, reduciendo la deuda, acumulando reservas. Pero todavía nos está quedando un gran desafío, que es una reforma institucional del Banco Central. O sea, cambiar la carta orgánica del banco. Y al mismo tiempo, nos está quedando todavía una reforma muy importante en Argentina, que es abandonar de una vez el cepo cambiario. Claro. Entonces, el Banco Central y este camino para terminar de bajar la inflación en Argentina, todavía tenemos sendero por recorrer. Obviamente, las cosas no pasan de un día para el otro, pero hay que tener en cuenta que esos son los desafíos que se nos vienen. Y del otro lado, agrego una cuestión más, es que necesitamos un tesoro nacional que no esté quebrado. Porque si tenemos un tesoro nacional quebrado, tarde o temprano la política termina manoteando al Banco Central. Estamos hablando de reservas. De reservas y de emisión monetaria. Si un tesoro nacional quebrado, cuando está requebrado y ya no puede subir impuestos, no puede pedir deuda, no puede hacer nada, emite. Emite, sí. Y emite, básicamente, rompiendo la independencia del Banco Central. Te hago una pregunta más en relación a esto. La baja de precios desregulados, es decir, alimentos, limpieza, medicamentos, etc. Y el aumento de los precios regulados, energía, gas, saneamiento, ¿no se compensan de manera de anularse uno con otro y mantener el índice alto? Bueno, efectivamente, parte de lo que vos estás mencionando ocurre. Por eso es que seguimos con índices de precios que, si bien están en un dígito, estamos hablando de un dígito, pero un 9%. Con lo cual es una relativa buena noticia. A ver, esos índices de precios de 25, 20%, los estamos dejando decididamente atrás, pero seguimos con índices de inflación mensuales que son realmente altos. A ver, para que tomemos dimensión, un 9% de inflación es lo que Brasil y Chile tienen en dos años. Y nosotros lo tenemos en un mes. No, no, no. Todavía estamos complicadísimos con eso. Exactamente. Seguimos en una economía que está todavía vulnerable, todavía con una inflación alta, pero recorriendo el camino para estabilizar las cosas. Y el hecho de que hayan bajado tanto las tasas de interés y que con los pesos que a uno le pudieran sobrar no llega a alcanzar el ritmo inflacionario. Ejerce presión por sobre el dólar o cuál es la manera de poder proteger los pocos ahorros que uno tiene en esta circunstancia. Porque el dólar también está operando a la baja o está congelado en un valor que muchos dicen que debería corregirse al alza. Bueno, esto que vos preguntás tiene que ver con lo que hablábamos de el cepo cambiario. Hoy en Argentina el mercado cambiario no es un mercado libre, sino que es un mercado regulado. Básicamente, un argentino quiere comprar mil dólares en el mercado oficial y no puede. Entonces, esas regulaciones cambiarias lo que nos están diciendo es, bueno, hay dólares que no están entrando y dólares que no se están demandando. Yo creo que la salida del cepo cambiario sería más beneficiosa, no tanto porque hubiese argentinos que vayásemos a comprar dólares, sino porque permitiría el ingreso de capitales al país. Hoy en Argentina una de las principales barreras a la inversión es que en Argentina, si vos invertís en Argentina, y que va bien y generás ganancias, no podés girar los dividendos. Claro. Entonces, en esa situación, la inversión en Argentina todavía está muy reprimida. Muy condicionada. Exactamente. Entonces, por eso es que es importante también salir del cepo cambiario para impulsar lo que es la reactivación económica. Eugenio, muchísimas gracias por esta charla. Sos muy gráfico, muy claro, explicándonos a los que no entendemos tanto de estos temas, cuestiones vitales de nuestra vida cotidiana, como la inflación, el cepo, y el impacto que todo esto tiene en nuestras finanzas, y cómo podemos, qué perspectiva podemos tener. Bueno, ojalá sigamos transitando este camino de disminución, y seguramente volvamos a contactarte en un par de semanas. Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Hablamos con Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.